La Juventus de Turín hizo historia al proclamarse campeón de la Serie A italiana por octava vez consecutiva, esto luego de vencer en el Juventus Stadium por 2-1 a una Fiorentina que comenzó ganando el partido. Con esto los pupilos de Massimiliano Allegri llegaron a 87 puntos y se proclamaron campeones del balompié italiano luego de que obtuvieron una ventaja de 20 unidades sobre el segundo lugar general, Napoli, a pesar de que faltan cinco jornadas para que finalice el torneo liguero. Esta es la primera vez que un club que participa dentro de las cinco grandes ligas europeas consigue ganar el campeonato de liga durante ocho veces consecutivas, por lo que hace de esta Juventus un club histórico.